La administración de Gavino Cue Monteagudo operó con policías que no aprobaron el examen de confianza, indicó José Raimundo Tuñón Jauregui, titular de la Secretaría de Seguridad Pública. El funcionario indicó que en días próximos se exigirá un informe para conocer cuántos elementos no deben seguir activos y por qué permitieron que continuaran dentro de la policía estatal. Ante el incremento de asesinatos en la región de Tuxtepec, indicó que se mantiene un operativo en coordinación con el Ejército Mexicano y Policía Federal. No hay adeudos, ya corresponderá al secretario de Finanzas hablar sobre el tema. Nosotros estamos trabajando, es una secretaría particularmente que no puede parar operaciones, mucho menos por falta de presupuesto. Estamos haciendo lo que se tiene que hacer, trabajando probablemente haciendo más con menos, pero con todas las ganas de trabajar. Y te digo, los déficit, los adeudos, todo eso va a corresponder al secretario de Finanzas externarlos y hacerlos públicos en su momento. Respecto al déficit que presenta la Secretaría de Seguridad Pública, dijo que no cuenta con el monto del adeudo. ¿Y qué será la Secretaría de Finanzas la encargada de conocer esta cifra e informar acerca de la situación financiera? Después de la reunión tengo una junta ya con mi gente, en donde me van a entregar. Ahí, en este caso, ellos entregaron, la administración pasada entregó a un 100% del personal evaluado por el C3, que es el que aplica los exámenes de control y confianza. De ahí, obviamente, es obligación del Secretariado Estatal, o es facultad más bien, del Secretariado Estatal, aplicar a esos exámenes de control y confianza. Y es obligación del titular de la Secretaría dar de baja los elementos que no lo acreditaron. En su momento, la administración pasada ahí los mantuvo y, bueno, estamos revisando los casos o estoy esperando el informe a ver por qué no los dieron de baja y, en su momento, se van a tener que aplicar de nuevo o se van a tener que iniciar los procesos de baja dependiendo de la situación específica de cada elemento. Con imágenes de Luis Enrique Delgado, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.